Esto es una historia completamente diferente. No recuerdo un viaje en los últimos tres años en el cual no haya cargado 80 kilos de equipaje. Mi vuelo de hoy va a ser con una compañía que no he probado nunca. Se llama Qatar Airways y tengo como buenas expectativas porque imagino que es rollo como las de los Emiratos. He probado Etihad, he probado Emirates. En mi opinión, de momento, son las mejores aerolíneas que he probado. Los asientos son muy cómodos, te tratan muy bien, la comida del avión está muy rica. No sé, cosas que uno aprecia cuando viaja. Y Qatar tengo la sensación de que va a ser un poco del mismo rollo, pero no tengo ni idea. Dicho esto, mi avión sale a las 9.25, llegaré más o menos en dos horas y media a Doha. En Doha tengo una escala de dos horas y pico y a las dos de la mañana salgo de Doha a Hong Kong. Que este avión será un poquito más largo, siete horas y media más o menos. Si todo va bien, a ojo, en unas 15 horas, estaré en Hong Kong. Y bueno, oficialmente ya estoy en Hong Kong. Lo primero, al salir de inmigración, hay que hacer dos cosas. Dinero. Y segundo, tarjeta de internet. Y por último, para ir a la ciudad, tengo que pillarme una tarjeta que se llama Octopus. Aquí la tenéis. Con esta tarjeta no solamente puedo pagar autobús y tren, sino también incluso comida, 7-Elevens, cosas de ese estilo. Una cosa que me mola mucho de Hong Kong y de China en general es que la gente no te molesta demasiado con cosas como, por ejemplo, llevar la cámara como la llevo en este momento. En general a la gente le importa una mierda, ¿no? Muchos se quedan mirando, lo cual es curioso, pero nunca vas a tener, yo creo que, situaciones raras de rechazo ni nada del estilo. Yo soy muy, muy cuidadoso con eso. Generalmente intento no grabar a la gente ni nada, no sé, no me va ese estilo youtuber en absoluto, ¿no? Pero sí que es cierto que me mola, por ejemplo, ir por la calle y sentir que puedo mostraros cosas y todo eso sin que nadie... O sea, sin provocar ningún tipo de situación incómoda. Venga, hombre. Tú puedes. Ven con papi. Por aquí tengo la terminal de autobuses. ¿Cuál de estos es? E22 es el mío. Aquí están todos los autobuses. Son de dos plantas. Hemos aterrizado aquí. Ahora hay que hacer todo este camino hasta llegar al distrito de Kowloon. Ok, creo que he cometido un error y me he parado en el lugar incorrecto. Me han dicho que tire por aquí para arriba, que a lo mejor encuentro taxis. Y nada, buena suerte porque hay aquí una autopista y claro, ahí los taxis no se pueden parar por aquí, a ver por arriba. Edificios altos. En esa carretera me ha parecido ver un taxi ahora. Me voy a tener que poner el cinturón. Y bueno, finalmente acabo de llegar al hotel y creo que se acaba de terminar esto de runear mal en el viaje porque cuando estaba haciendo el check-in me han dicho te hemos hecho una upgrade de habitación, te hemos puesto en una suite y no tienes que pagar nada. Cuando me lo ha dicho me he quedado en plan, ¿en serio? Esta es la entrada de la habitación. Fijaros lo que me acabo de encontrar aquí. Os dije que venía a Hong Kong en uno de los motivos para comprar una Nespresso y aquí tengo una. Lo cual está bien. Aquí tengo una mesa de estar. Aquí tengo un sofá y una tele. Por aquí tenemos la cama. Tiene pinta de ser bastante cómoda. De hecho fue el motivo por el que buqueé la habitación, otra tele, señor Gutiérrez, así me gusta cojones, un escritorio y unas ventanas que ahora tendré que abrir en un ratillo, aunque no sea un carajo, ya os digo. Terminando por aquí, llegamos a la zona esta del baño. Caja fuerte. Esto es un closet, si no me equivoco. Tienen incluso para planchar. Aquí un retrete. Aquí un señor. ¿Qué señor tan guapo? Qué guapo, qué bonito eres, cojones. Qué bonito eres. Un lavabo y bañera. Tiene una pinta. Uno de las primeras cosas que hago cuando llego a un hotel es poner el aire acondicionado mucho más flojito porque es súper malo para la salud que esté así de fuerte. Ahora que ya estoy aquí, supongo que toca descansar. Son las 12 de la noche pero me he inflado de dormir en el avión porque, claro, tras noche no dormí nada y luego pues el viaje de aquí hasta aquí me lo he pasado durmiendo. Y ahora no sé qué voy a hacer esta noche pero, bueno, supongo que me lo tengo que tomar como vacaciones, ¿no? Además mañana día 5 de febrero es el año nuevo chino. Va a estar todo, creo que, bastante animado. Imagino que me pasaré a ver qué tal va todo, ¿no? No sé si es todavía el mejor momento para comprar cosas porque a lo mejor es como en Navidad, ¿no? En Europa, ¿no? Que todo es más caro en Navidad y luego llegan las rebajas. No tengo ni idea de cómo funciona Hong Kong en ese sentido. A lo mejor ahora me pongo a buscar información sobre eso. Pero el caso es que tengo hotel dos noches. Iré a Macao creo que el día 7, día 8 para empezar a jugar al póker allí. Y de momento, pues, los próximos dos días, vacacionales. Pero mira qué persona tan bonica tenemos aquí. ¡Qué estilo! Este árbol parece que es una especie como de símbolo para que este nuevo año tengas prosperidad, una buena vida, que todo vaya bien, que ganes mucho dinero y que estés rodeado de buena gente. Y ahora voy a ir a un evento navideño. Bueno, no sé ni por qué digo navideño, pero bueno, esto es como si fuera Navidad. Vale. Y me acaba de dejar un taxi. Se supone que cerca de todo el meollo, porque esta carretera la tienen ahí por toda la policía. Y allí al fondo del todo, no sé si me distingue, veo como que están haciendo algo con luces. Así que voy a acercarme. Mucho me temo que llegar hasta allí al final va a estar jodido. Al final van a ser los niños los que tengan la mejor vista. ¿Veis algo? Yo no. ¡ivos! ¡Vamos! ¡Vamos! Y bueno, finalmente Toca abandonar Hong Kong Ahora Me dirijo Dirección a Macao Y bueno, ya estoy en la terminal del ferry Hong Kong de Macao están como a 30 o 40 minutos en barco Juraría Y bueno, ya estoy en la terminal del ferry Ayer pude conseguir Medio millón de Hong Kong dólares Vale, que al cambio serán como 55.000 euros quizá 54.000, algo así más o menos Esto que tengo aquí Vale, si me pongo a jugar en las mesas de 1.000-2.000 Va a ser como Como si tuviera 5 dólares Para No Limit 2 O sea, aunque parezca muchísimo En verdad No es tanto Son dos cajas y media Así que No sé Por cuál mesa voy a empezar Ahora lo veré Pero Ojalá que Empecemos bien Y que no haya que Recargar I have a dream That's all I need I'll make it happen With some work And belief Know what I want So I'll take it on I've made mistakes But mistakes Make you strong Let's break it down For a minute I want the crown I'm gon' get it You hear me loud man I'm winning Yet Charlie Sheen Will be grinning These ladies know That I'm sinning And this is just the beginning I'm closing in The night pinning There ain't no point I'm resisting Living life like a dream Maybe right past the pain Every day